El arquitecto Héctor Miller es consultor de Autodesk, titular de Miller & Co. Tiene a su cargo un centro de entrenamiento de Autodesk. Entre 1995 y 1998 se desempeñó como director de Multicad Autodesk Training Center. En 1998 fue director de los talleres Hannons Planet Autodesk de Autodesk University de Buenos Aires y en 1999 director de los talleres Hannons Planet Autodesk de Autodesk University realizado en Santiago de Chile. Entre 1999 y 2006 estuvo a cargo del centro de entrenamiento de Autodesk en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Es consultor especializado en Autocad, Autocad Architecture Suite, Autodesk Revit Suite. En 1998 obtuvo el premio internacional Autodesk Award en San Rafael, California. El arquitecto Eduardo de Feo es socio fundador de Miller & Co. Especializado en servicios BIM y capacitación Revit. Desarrollador y especialista en interacción entre soft de cómputo y presupuestos con sistemas BIM. Asesor de proyecto y documentación de obra en distintos estudios. A continuación el arquitecto Héctor Miller y el arquitecto Eduardo de Feo nos presentan su ponencia alternativas de proyecto en Revit. Bueno, una de las cosas que nosotros queríamos contarles o transmitirles hoy, que el mensaje sea claro, es dividir esta presentación en un mensaje y una herramienta que es la que nos va a mostrar Héctor, que es lo que mejor hace él. En nuestro mensaje queríamos hacer énfasis en muchas de las charlas que tuvimos hoy, que fueron muy buenas, y contar nuestra visión de lo que es este BIM. Para nosotros BIM es el concepto que ordena a personas procesos y herramientas. Y esto es lo más importante que nosotros entendemos. Vamos a hablar con gente que usa AutoCAD, Revit, usa productos de Graphisoft, usa productos de ZWCAD. Y sin importar en qué área, cuál es el objetivo, cuál es la herramienta que tiene esa persona, lo que es importante que entienda es que está dentro de este concepto BIM. La semana pasada estuvimos en Ecuador formando parte de un grupo que lo que intenta es armar una comunidad. Se hizo justo en ese momento una presentación de Archicad, Archicad 18, y cuando nos preguntaron nosotros qué pensábamos, dijimos que lo importante era que todos nos sentamos adentro de este concepto BIM. Lo que estuvo muy bueno de la presentación de Leandro fue que mostró RevitMEP desde un aspecto simple, no tiene mucha mística, no tiene mucha magia. Es trabajo y hacer esa habitación que hizo o hacer un millón de metros cuadrados de esa habitación es lo mismo en complejidad. Lo único que cambia es el tiempo que hay que dedicarle, la cantidad de recursos, como dijo Luis, que hay que destinarle. Pero hacer un muro o hacer un edificio de un millón de metros cuadrados es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de que estas personas, y esto es lo más importante de este concepto BIM, es lo que tenemos que cuidar, lo que estamos hablando es que hay procesos que hay que cuidarlos, pero ya es cada vez más específico. Si nosotros agarramos a todo este auditorio y decimos, vamos a armar un equipo BIM para hacer cualquier proyecto, yo ya sé que tengo un especialista de instalaciones, sé que tengo un especialista de fases, sé que tengo un especialista de fachada, y con eso por qué alcanza. ¿Cuántos proyectistas tendremos acá? ¿Un 90% del estudio? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos proyectistas, gente que define, gente que toma decisión, que está dentro del concepto BIM y por ahí no maneja una herramienta nativa BIM, como nosotros le decimos a Archicad, a Revit, a Ecotec. Entonces lo más importante es que todos entendamos que este concepto BIM nos va a ordenar a todos. Y que en los procesos probablemente pueda venir un especialista y nos ordenen y nos digan, mirá, ¿te conviene poner este muro de esta manera? Probablemente por piso y no en un solo archivo. Si vamos a plantear un ejercicio en donde todos necesitamos Z800, que es una máquina súper poderosa, pero que sale 50 mil dólares, ya ponemos la vara alta. Si hablamos de que necesitamos 6 años de capacitación, más alta. Si hablamos de que necesitamos una súper empresa para hacer esto, cada vez queda menos gente. Y lo que nosotros tenemos que decir y pensar es que este concepto BIM es para el que está usando el lápiz, y hay que meterlo adentro del concepto. Es para el que está usando AutoCAD y su función es definir el proyecto. Porque cualquier operador de Revit, de Archicad o de la herramienta que sea, no lo va a hacer. En el caso de que yo soy un estudio de arquitectura y solamente soy el único empleado de esta empresa, probablemente tenga que hacer todo. Pero eso está bueno también. Pero para entrar a este concepto BIM hay que sacarse todo el miedo, como dijo Leandro, hay que agarrar losa, viga, columna, puerta, ventana, y hacer todo un gran ejercicio de un edificio de un millón de metros cuadrados es solo tiempo. Entonces, con proceso podemos llegar a hacer ese archivo de un millón de metros cuadrados y terminarlo. ¿Me pones la foto? ¿Era así? Ahora sí apago. Para nosotros lo más importante son las personas. Queríamos contarle algo que nos había pasado hace un par de semanas y desmitificar... Dale, no te das problema. Dale, estamos hablando de personas. Esto es importante, digamos. Queríamos presentarles a Bill, que no me acuerdo cómo es que se llama el apellido, pero no importa. Esta persona, a través de este concepto BIM, ordena personas, procesos y herramientas, es un tipo muy simpático, dicen que es duro. Fue el Project Manager del Arena, el Allianz Arena en Alemania. Este estadio, que se hizo en un tiempo, de una forma, con una metodología, con un montón de herramientas, con un montón de contratistas, con un montón de gente, va a ser el Project Manager de una obra que se va a hacer dentro de muy poco, que es la remodelación del Camp Nou o Nou Camp, que es el estadio del Barça. Él es el encargado de decir cómo es que se va a hacer esto. Espérate un segundito. Espérate un segundito. Esta fue la reunión de presentación del proyecto. Y lo único que dijo, muy fácil, acá dice un circulito, dijo, esto se hace con BIM. Y después del quilombo es de otro, digamos. Porque este proyecto, que va a entender a cinco o seis edificios de todo el complejo deportivo, lo que va a concentrar es que el estadio es una sola parte de este BIM. Pero el BIM, ¿qué va a ser del edificio? Lo que nosotros entendemos, y esta fue la presentación que nosotros hicimos, que se la tuvimos que hacer a ellos, fue de cómo entendíamos nosotros que ese circulito que decía BIM se respondía, ¿no? Entonces acá empezábamos a hablar de procesos, independientemente de lo que estaba pasando. Poné presentar ahí arriba. Ah, shit. No importa. Entonces, cuando dijimos, bueno, vamos a hacer el BIM para el club, ni siquiera el estadio todavía, íbamos a tener que cubrir tres etapas. Una de análisis, una de análisis de lo existente, o, bueno, en la presentación había una en castellano también. Y otra, el análisis del proyecto. No sabíamos con quién íbamos a proyectar esto. O sea, nosotros íbamos a ser los administradores de esta información. El circulito éramos probablemente nosotros o otro de los tres equipos que estaban dando este servicio. En la parte del análisis, nosotros empezamos a deslosar y dijimos, mirá, para hacer este proyecto no es tan fácil. Porque aparte de tener... ¿Se le cambió la resolución? Una de las cuestiones más importantes que tenía esto, que era el estadio, era el primer objetivo. Estadio. Cinco proyectos diferentes. Techo. Gradas. Campo. Cero. No sé. Un montón de cosas. ¿Cómo manejamos esto? Mirá que cada una de estas instancias son proyectos diferentes que se lanzan por concurso. Concurso del techo del estadio. Bueno, proyectistas. Constructores. Implementadores. Bueno, ahora vamos con las gradas. Proyectistas. Es el mismo estadio. Es el único BIM. Pero son un montón de actores diferentes. Y siempre lo más importante son las personas. ¿Por qué? Porque estas personas iban a tener herramientas. ¿Qué? Archicad, Revit, AutoCAD. Gente que iba a simular... Gente que iba a simular las situaciones, los 4D. O sea, cómo hacemos para hacer el estadio entrando 150.000 personas y saliendo 150.000 personas o lo que sea. Entonces, eran todas situaciones que iba a haber que simular. Esto está en estado... En algún momento por ahí liberamos la presentación, pero no importa. Esto fue solo la presentación del presupuesto. Digamos, che, mirá, nosotros creemos que este BIM tiene esta complejidad. ¿Está bien? La persona que enfrente esta situación va a tener que resolver esto. Primero, el análisis de cómo lo va a hacer. Porque una máquina no se lo banca. Porque una persona súper especialista atrás de un estadio lo tenemos que esperar. Y no puede esperar. Porque ellos quieren tener los costos mañana para saber si lo van a poder pagar. Y después quieren este otro concepto, que tampoco importa, que se llama 4D. A ver si el 4D de la construcción puede acompañarlo a su 4D de bolsillos, digamos. Todo es concepto sencillo, digamos. Pueden tener su sigla difícil en inglés y que nadie ha entendado, pero la realidad es que querían saber si lo podían pagar y si lo podían pagar en tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar esto? Bueno, un BIM para nosotros es este concepto que va a ordenar a las personas. ¿Quiénes son? Y no importa, porque todavía no sabemos. Va a ordenar los procesos. Ah, tengo 5 proyectos, o 10 proyectos, o 15 proyectos. Y va a ordenar a los software. Che, este equipo de diseño va a trabajar en Archicad 18. Ellos en Revit. Y los instaladores probablemente en AutoCAD. Esto no tiene que ser un conflicto. Porque si no, ninguno de nosotros estamos dentro del concepto BIM. Nosotros lo que entendimos fue que AutoCAD es una herramienta, por más que su concepto se llame igual. Revit tiene un nombre diferente al concepto que lo vio nacer. Nosotros decimos que Revit es una herramienta nativa. BIM, igual que Archicad. Pero esas personas, si ustedes están en AutoCAD, hoy lo que tenemos que entender todos es que estamos adentro del concepto. Y lo único que falta para que ese concepto pueda funcionar es que el proceso que lo ordene. Entonces tengo un proyectista que su misión es definir, lo hace con AutoCAD y está dentro del BIM. Si querés pasarlo. Entonces en el análisis nosotros, bueno, nos metíamos y teníamos que estructurar la base de datos, los procesos, las especificaciones, el plan piloto, porque tenemos que, supuestamente, si tenemos la suerte de estar ahí, hacer un pedacito del estadio y probar a ver si todo esto anda. Y después ajustar todo este plan, digamos. Entonces ya no estamos hablando, che, entra en el mismo archivo, no entra en el mismo archivo. Estamos hablando de procesos diferentes. Hay un diseñador que tiene que simular el viento a ver si el techo se va a volar o no, y lo necesita mañana. No se lo podemos entregar. Después de las builds. Después de lo existente, otros conceptos que integran, que por suerte nos dan una mano en algún aspecto, pero que es el escaneo. Por ejemplo, una de las instancias y que ellos están enamorados es con el escaneo. Va a haber una persona, va a plantar el aparato, va a tirar el escaneo, y con eso después va a haber que ver quién trabaja, digamos, ¿no? Porque esos archivos son hiperpesados. Pero no importa. Es parte del proceso. Y es parte de lo que el cliente quiere. ¿Se puede meter en el escaneo? Acá nosotros tenemos una propuesta hecha junto con Leica. Leica dijo, nosotros queremos apoyarlos. Entonces, nuestra propuesta iba de la mano de ellos. Nosotros dijimos, nosotros lo que necesitamos es control. No que venga un técnico súper, 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 hiperespecializado y que me escaneé toda la habitación, digamos, ¿no? Yo lo que necesito es un tipo que me dé el dato cuando lo necesito yo, digamos, ¿no? Este pedacito, esta porción, si la podemos hacer nosotros, tiene que estar lista para febrero. Entonces, yo necesito un tipo que me pase los datos hoy que yo necesito, digamos, ¿no? No puedo estar esperando que él entre baño por baño y yo estar esperando el núcleo de ascensor recién escaneado. Entonces, esto, que es la etapa que ellos más quieren y las que más estamos cuidando, es parte de este concepto BIM. Che, pero este no tiene una herramienta BIM. Bueno, pero necesitamos tomar nube de puntos de ellos. Entonces, estamos adentro. Para nosotros eso es muy importante, pero el tema es que si ustedes se tienen que sentir adentro de este concepto BIM, con un escáner estamos hablando de 40 mil dólares para arriba. Otra vez, Z800 sale 40 mil dólares, escáner 90 mil dólares, se empieza a vaciar la sala porque no tenemos plata para pagarlo. Entonces, todos los que tienen un CAD, en la condición que sea, tienen que saber que están adentro del concepto. No importa si modelan en 3D. Después, nosotros dijimos, nosotros queremos los originales. Tenemos mucha experiencia en tomar edificios que tienen poca o mala documentación, levantarlos, porque esa es la base número uno de representación. El trabajo que están haciendo los chicos del hospital es muy importante y nace más o menos parecido también. O sea, ellos con esa documentación, después tienen tiempo de hacer relevamiento y ajustes. Nosotros hicimos otros trabajos en donde los planos son del 41, por ejemplo. Y lo que estamos haciendo es primero tomar este dato que fue con el que construyeron el edificio. Y después haremos los ajustes, pero esto puede esperar. Después, si viene un escaneo de láser dentro de dos meses, está bien, o dentro de dos años, lo mismo. Y como tercera comprobación, es la fusión del escaneo con la información que teníamos en un principio. Y por tercero, ¿cómo va a ser este proyecto? Acá está. Este es el pedacito, este es el estadio, este es el palacio, el estacionamiento, el parque de patinaje, etcétera, etcétera. Y cada vez que nosotros teníamos que analizar cada uno de estos proyectos, por ejemplo, el estadio, este estadio tenía otra vez cinco proyectos diferentes con cinco proyectistas diferentes, con diez millones de contratistas diferentes, con diez millones de herramientas diferentes, CAD, Archicad, gente que pasa una tabla de Excel y la tiene que volgar adentro de un modelo de arquitectura. ¿Está bien? Y por ejemplo, el sitting bowl, que era el lugar donde se van a sentar la gente, que se va a reformar. ¿Qué es eso que tiene adentro? ¿Cómo se va a estructurar? ¿Cómo se va a pensar? O sea, sin esto, lo único que tengo es un archivo que pesa diez millones de mega, que no lo puede mover nadie. Que cuando te piden el corte 18, no llegaste porque estás vos solo atrás de la máquina. Entonces, lo más importante es que exista esto. Esto para nosotros es BIM, digamos, ¿no? Che, no preguntamos si cuánto maneja AutoCAD, cuánto es Revit, cuánto Archicad. BIM, lo que nos va a dar son los procesos necesarios para que cada uno con su herramienta se ordene y diga, yo estoy dibujando acá. ¿Está bien? Y ese dibujo que se hizo una sola vez, no se tenga que volver a hacer en otro lado. Porque una de las cosas que tiene fantástico este concepto es que cada cosa que yo hago, si la guardo bien, siempre la vamos a contener y siempre la vamos a poder ir a buscar. Una historia más fue que participamos en el armado de un proyecto en Uruguay. Una inversión de 260 millones de dólares, un montón de gente, seis empresas, hacía siete meses tendrían que haber arrancado la obra. Nos llaman a nosotros, las seis empresas peleadas, ¿qué pasó? Y bueno, ¿por qué vamos a hacer en la ciudad de Durazno o en el estado de Durazno, en Inchal, no me acuerdo? Una obra, pero viene una máquina de Holanda, después viene... ¿Y quién tiene la documentación? El problema que tenían no eran ni el Navis que venía de otro país, ni las seis empresas. El problema estaba a nivel de explorador de Windows. ¿Está bien? BIM, para nosotros, tiene muchas de sus respuestas en el explorador de Windows. ¿Dónde estoy guardando la info? Entonces, bueno, esta es parte del mensaje que después si tengo una mejor herramienta, después si tengo un mejor proceso, después si tengo una buena máquina, son todas cosas que benefician. Si soy un buen renderista, si el renderista, ¿qué hago? ¿Le revolé un archivo versión 2 y yo voy por la 15 o le revolé un link? Y él, cuando se pone a elaborar dentro de 70 días, levanta el último archivo. Entonces, esto de ser especialista en Naviswork, ser especialista en Ecotec, ser especialistas en, no sé, en la millón de herramientas que hay, la verdad que es muy difícil de alcanzar. Pero uno tiene que detectar cuál es su perfil, cuál es su objetivo, cuál es su herramienta y de ahí decir, listo, yo estoy dentro del concepto. Lo que no se puede permitir es que yo agarre un archivo y diga, versión 1, versión 2, versión 15, vuelvo a versión 7, versión 8, vuelvo para otra versión, eso es lo que está mal. Eso es proceso nada más. Che, mirá, voy a guardarlo acá, guardarlo acá. Hay que ajustar eso nada más. Y la otra parte que les queríamos contar o mostrar era nuestra parte operativa de opciones de diseño. Un poquito engañados. A ver si se ve ahí. Esto trataba de mezclar un poquito un concepto genérico, un concepto BIM, porque, digamos, hay 100 millones y 100 millones de personas hablando de BIM y queríamos contarle nuestra visión de esto. Y lo que sí entendemos, no sé si se llega a leer ahí, yo estoy medio chiquitado. ¿Se llega a leer? Digamos que, a ver, no es CAD o BIM, del CAD a BIM. En realidad, son conceptos mucho más amplios que integran gente que no se va a mudar, gente que va a seguir trabajando con esa herramienta y que de alguna forma tiene que estar incluida en este concepto. Si no, nosotros no garantizamos que estos procesos incluyan a estas personas, no estamos haciendo un modelo BIM. Y esto se explica fundamentalmente desde las personas. Lo que hay que cuidar son las personas. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se pueden orientar? ¿Qué pasa con aquellas personas que no van a mudarse? Y aquellas que se mudan con qué bajo qué criterio se van a mudar. Trabajar con herramientas CALC, un concepto BIM efectible, es posible y, de hecho, se tiene que hacer. Y utilizar Revit no garantiza que estén haciendo un modelo BIM bajo ningún aspecto. Lo que nosotros tenemos que garantizar son que esas personas y esos procesos den como resultado un modelo BIM que en todo el mundo se puede integrar. Y bajo qué criterios hay que utilizar en este caso la herramienta Revit para que sea un modelo BIM. No podemos prescindir de esas preguntas. Ahí están los cómo. ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo lo voy a computar? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo es que este mismo modelo si no está inyectado en etapas tempranas de todas estas preguntas después fracasan? Nosotros tenemos infinidad de modelos que nos llegan al estudio para seguir por siguiéndolos con las cosas que se encuentran en YouTube o que se encuentran en general en Internet. Nosotros les decimos la verdad que con eso no se puede seguir, hay que hacerlo de vuelta porque no está inyectado prima fase de todos estos conceptos que había que tenerlo tenido en cuenta de un principio. Entonces, no se puede empezar a generar una documentación tridimensional con Revit sin tener en cuenta que están haciendo un modelo BIM. Otra cosa que hay que garantizar ciertos flujos, mantener y asegurar los procesos input, output e input y output. Hay procesos hoy que solamente traen, otros procesos que solamente dan y procesos que son bidireccionales en este sentido hoy el campo va hacia este campo en donde yo puedo tomar decisiones tempranas cuando las decisiones son realmente utilizables. Es decir, si uno va por una carretera mirando el espejo retrovisor y dice pisé un perro, no me sirve porque el perro ya lo pisé. Lo que me sirve es decir, si voy en esta dirección voy a pisar el perro. Estos son los procesos que son look ahead y los procesos que son look behind. ¿A qué me refiero con esto? Si yo no mantengo este concepto BIM, esta estrategia y estos escenarios, posiblemente no me vaya a poder comunicar con nadie y estos procesos que son de evaluación sustentable o análisis de clash detection o comunicación con el mundo del CAD porque los especialistas siguen trabajando bajo estas herramientas. Si yo no garantizo mantener los procesos esos en línea con el concepto BIM, finalmente voy a fracasar. Otra pregunta es que yo voy a tener escenarios nuevos. el problema en algún punto trabajando desde las épocas CAD hasta ahora se trabajaba en forma absolutamente discoordinada. Generalmente se trabajaba la planta baja acá, la planta del primero en tu vecino, la planta del segundo en el otro vecino, la planta del otro en el otro y cuando querías comunicar resulta que nada se encontraba con nada porque llegaban muy tarde los procesos como XREF o macros o administración de lo que eran los sistemas CAD. antes no existían estos problemas en el tablero porque uno ponía un calco arriba del otro y uno dibujaba en forma concertada. En algún punto esta desconcertación empezó a pasar y empezaron a sostener las discoordinancias que después llevábamos en las obras. Digamos que la documentación era el sapo que nos teníamos que comer para hacer una obra y se mantenía una porción muy chica dentro del proceso de diseño y una enorme cantidad de horas asignadas al tema de la producción porque nosotros hablamos de los escenarios porque en realidad la documentación si está bien planificada y si nosotros tenemos un template no sé si conocen el concepto de template pero es en realidad tengo un montón de definiciones estratégicas que a la hora que tengo que hacer las cosas ya están definidas plantas en los 50 plantas en los 100 detalles presentaciones analíticas planos que contentan cómputos y análisis de precios todo eso es algo que yo tengo que hacer para cualquier tipo de proyecto y otra de las cosas que nosotros queremos decir y que no se pierda el foco es que el rango es absolutamente amplio la aplicación de herramientas bienes muy amplia y puede entrar en todo el rango tomando todos los beneficios o en alguna porción particular como en el caso del hospital de clínica o en el caso de Banco de Nación por ejemplo nosotros estamos trabajando con lo que se llama ingeniería inversa estamos haciendo un edificio que se terminó hace 80 años solamente para Facilities Management los que entienden de esto entienden que pueden utilizar una parte del proceso en este caso ahora ¿qué cosa no se puede dejar de evaluar? que yo puedo empezar desde lo que se llama el diseño conceptual lo que es el Facilities Management pasando por tal rango posible y hacer y definir los procesos para que ya queden automáticamente definidos plantas, cortes, vistas estructuras, detalles y demás yo podría tenerlo definido en un template para que ya empiece y lo que hay que consultar lo que hay que definir son los escenarios que yo necesito para aplicar este concepto cuando nosotros no estamos hablando simplemente del tema herramiental ahora particularmente hablando si se quiere del uso de la herramienta de alternativa las alternativas son uno de los procesos posibles dentro de la herramienta bien como sugerencia les conviene tener las alternativas muy bien consolidadas y muy bien armadas porque consumen ingentes cantidad de memoria y cuando definen ya después eliminan las otras alternativas pero bajo ¿qué concepto? bajo cualquiera porque la verdad que la alternativa se los muestra un ratito es una cosa bastante elemental todas las cosas en Revit son bastante elementales lo que importa es el campo de consideración cuando nosotros hablando de alternativas se está diciendo esta alternativa que yo estoy diciendo la voy a poder comunicar para gente que no sepa manejar Revit ni quiero que maneje Revit absolutamente que sí ¿cómo van a hacer para meter la cucharita a los que toman la decisión? y esta visión que nosotros tenemos del uso de la herramienta a ver ¿simplemente sirve para proyectos de más de 30.000 metros cuadrados? o si yo quiero hacer la cucha Bobi ¿no la puedo hacer con Revit? obviamente que sí Bobi también deciste la cucha y yo puedo utilizar el mismo concepto para aplicar esta es decir que nadie se quede afuera lo que no puedo dejar de pensar es que los preceptos y la visualización con que yo hago la cucha de Bobi y hago los grandes proyectos en esencia es exactamente lo mismo el marco referencial tiene que comprender todos estos criterios por ejemplo herramientas de acumulación sencilla como Design Review en dos minutos uno lo puede llegar a aplicar a estudiar con el digamos con el comitente para que rápidamente puedan tener el producido es decir esta alternativa me gusta más o menos lo voy a pasar muy rápido para no aburrirlos o tengo esta alternativa que tengo otro tipo de definición en donde yo puedo meterme por acá y ver que es lo que pasa este es un software ya conocido es un software gratuito lo que produce Revit yo lo voy a poder comunicar fácilmente y la gente va a poder tomar decisiones ahí la metí inmediatamente ¿en qué estaba pensando cuando hice esto? justamente en ver cuáles son las herramientas que de este producto que yo defino como gestor como gestor de documentación en este caso que es Revit puede impactar a otra gente pero me voy a quedar solamente con esto y no la verdad que no porque yo esto mismo este exactamente este mismo modelo puedo utilizarlo si las condiciones fueron pensadas antes para hacer por ejemplo procesos de estudios de análisis por ejemplo de asoleamiento y uno podría decir que en forma sinérgica simultánea y colaborativa un montón de personas que están viendo la cucha de Bobby pueden estar tomando decisiones sin pisar al perro cuando la decisión me sirve para que vuelva al todo caso al gestor que en este caso puede ser Revit para que tome algún tipo de definición entonces puedo tomar una decisión acá para decir esto me asolea mejor o peor o quiero tomar una forma de representar distinta porque otro tipo lo entiende mejor de esta forma al mismo tiempo cuando estoy haciendo esto y estoy trabajando con el estructuralista o con el asesor de sanitarias puedo con el mismo modelo si yo considero cómo son los flujos output e input trabajar por ejemplo con el mismo modelo de comunicación para hacer clash detection como bien lo habló alguien absolutamente que sí no es el palacio de Buckingham no me interesa que así sea es así de chiquitito a ver estar a un clic de poder hacerlo siempre y cuando piensen en grandes piensen en toda la cosa y tomar decisiones que pueden ser decisiones que yo mismo tome esto es como el sombrero loco diga uno se pone un sombrero y estoy viendo el clash otro se pone un sombrero se revisa otro se pone un sombrero secado y así se van corriendo con diferentes sombreros lo que me interesa es el mismo modelo ¿qué es BIM? en definitiva un montón de estos procesos que integran a personas del mismo modelo un mismo modelo no significa un solo archivo ni loco un solo archivo es un mismo modelo de datos que significa que cuando alguien puede darme una definición al respecto de un clash o de que eso no ha solido bien yo puedo en mi modelo en la génesis hacer los cambios necesarios para que todo el proceso de nuevo se integre y ahora cuando estamos hablando de alternativa que es el menor de los problemas Revit maneja si me meto en Revit maneja esto que son alternativas de diseño que son las alternativas que me importa de esto lo que más me importa de esto en realidad es esto lo que aparece acá lo que aparece acá ¿qué es esto de acá? esto de acá simplemente es el browser es el navegador de Revit que ustedes lo pueden mirar de todas las formas que necesiten verlo ustedes tienen un único proyecto susceptible de ver de un aspecto arquitectónico estructural documental de presentación pero es el mismo proyecto y yo de nuevo dentro de Revit me saco un sombrero me pongo el otro porque yo necesito focalizarme en tal o cual tipo de aspecto si yo tengo claro este tipo de navegación yo puedo empezar esto con un proyecto vacío ¿cuál es el concepto de template? tengo una mesa absolutamente vacía con los platos los cubiertos y las copas puestas lo único que no sé es que van por fuera el tipo que se va a sentar pero todo esto lo tengo desde el día número uno ahora cuando se senté le puse la comida pero todo lo demás lo tenía si yo esto amplio el concepto y lo que digo que lo que tengo predefinido son los escenarios yo podría tener un template que considere opción uno opción dos y si yo necesito opcionarla se utilice ya tengo la estrategia armada de mi escenario bajo qué concepto cómo lo voy a computar cómo lo voy a documentar cómo lo voy a comunicar cómo lo voy a probar cómo lo voy a analizar y estas cosas que aparecen acá tienen están embudidas de ese aspecto esto es simplemente desde el punto de vista herramiental ahora de Revit es una plantita en la que dice acá que tengo diferentes tipos de opciones esto es lo que maneja simplemente con opciones cuántas opciones las que tengan ganas y cada una de esas opciones tiene lo que se llaman sets en estos sets pueden decir entrada acceso piel planta uno planta dos y bajo esas opciones pueden tener diferentes tipos de alternativas metidas adentro por ejemplo esta etapa este set de piel tiene la opción uno y la opción dos donde acá están representadas representadas la opción uno se acopla y esta que está acá es la opción voz simplemente que dice esta si yo analizo cualquiera de estas visualizaciones porque lo que maneja Revit son estos se llaman views no son planos son views es inteligente el término son formas de ver la misma realidad acá lo que dice es que yo lo que tengo acá dentro de lo que son las opciones de diseño que me maneje permanentemente la opción dos y si yo me meto en esta que está por acá simplemente lo que dice es que acá está manejando lo que es la opción uno ahora para completar la cosa y no sacarle más tiempo y dejar abierto una pregunta sin respuestas si yo abro esto hay una condición que se llama opción primaria que es con la que el programa arranca y maneja toda la estructura de datos si es opción primaria yo la cambio acá yo digo la opción primaria es la opción que yo defino como válida digo no sabes que me gustó más la otra y yo pongo esta opción como primaria lo que va a hacer es cambiar toda la documentación que por default en el sistema dice que esta es la que vale sin que yo tenga que asignar particularmente acá una de estas vistas la intención de que ponga la uno o la dos bueno lo dejo como para preguntas y respuestas porque si necesitan algo técnico nos podemos meter yo tendría mil quinienta preguntas de parte de Autodex sí de parte mía no 2011 como dice el griego ni en pedocles está buenísimo Ecotec digamos está Basari que es una enorme herramienta pero Ecotec tiene posibilidades de otros tipos de cálculos que no lo maneja que me parecen sumamente efectivas que es el campo lumínico iluminación artificial natural sonido obviamente que tenés que munirte especialistas o meter los datos necesarios porque no es mudo no es tonto sí bueno muchas gracias hoy nos visita junto a su socia la arquitecta Nora Araneo quien cuenta también con varios años de experiencia en sistemas BIM pero trabajando por Archicad las arquitectas Estela Fly Nora Araneo nos presentan a continuación la ponencia generación de imágenes finales usando solo Revit Bueno les voy a empezar a contar el tema de la charla es un poco más doméstico que lo que estuvimos escuchando hasta ahora lo nuestro pero en fin el tema de la charla es el análisis de las imágenes de las maquetas elaboradas por nuestro estudio nosotros no usamos Revit para renderizar pasamos muy fácilmente las maquetas de Revit a Lumion y renderizamos en Lumion cada vez que haya que presentar renders usamos Revit en todas las etapas del proyecto desde el anteproyecto hasta el proyecto ejecutivo en el último tiempo la verdad que casi no usamos Lumion la mayoría de las presentaciones se terminan en Revit lo que aumentó muchísimo la productividad del estudio bueno les voy a mostrar las imágenes que logramos desde el interior del programa y les voy a contar cómo las hacemos dividimos la explicación en cuatro ítems la preparación de la maqueta los comandos más utilizados los elementos externos al programa y las visualizaciones hay algo que es fundamental la maqueta debe ser dibujada con exactitud es mucho más sencillo dibujar bien las partes principales que después tapar errores en la visualización o en la construcción ¿querés un pendrive? yo te puedo dar un pen con el archivo si querés bueno ahora necesito la imagen para seguir ahí está bueno esta es una casa en el Uruguay acá vemos cinco materiales distintos de piso que fueron elaborados para armar la maqueta ¿tenés el cosito? la madera para el deck un gris liso para el alisado de cemento un gris con una trama de piedras para los pisos exteriores el amarillo para el jardín y el rosado para el camino de acceso en las paredes hay dos materiales el revoque blanco para la mampostería y la madera para los muros de madera de ambas caras la siguiente bueno la preparación de la maqueta este es el cuadro en donde se preparan los materiales todos los muros nuestros materiales se preparan para shade en el momento de prepararlos prefiguramos la terminación que creemos que deben tener a veces van perfectos y otras hay que retocarlos los colores son siempre colores pasteles suaves mucho blanco generalmente tienen diferencias sutiles para resaltar las partes cuando corresponde les ponemos tramas siempre en 3D para poder alinearlas correctamente a la maqueta es muy importante la escala de las tramas no estudiarla puede ser fatal en alguna de las visualizaciones los patrones de corte generalmente son rojo para el hormigón y negro para la mampostería la otra este es un detalle de un CGP en Buenos Aires en esta imagen están aplicados más de 10 materiales en las distintas partes hay 2 tonos de pastos 4 tipos de pisos 2 tramas de cielorrasos 3 materiales para los muros muchos de los elementos están transparentados sobre escribiéndolos la otra preparación de la maqueta los materiales cuando una maqueta exige definición ejecutiva armamos el modelo con un material genérico de un espesor aproximado al definir la materialidad de cada parte como está ahí en el detalle de la pared le damos en detalle su composición y al generar las visualizaciones finales dependiendo de las escalas o del tipo de visualización sobre escribimos el muro en su patrón de corte para que se vea negro la próxima todas las imágenes están en esta es una escuela en Mendoza están trabajadas en shade ahora sí esto todas las imágenes las trabajamos en shade la mayoría tienen sombra propia cuando conviene tienen sombra rojada la sombra siempre es de un valor bajo los seteos del sol según la conveniencia salvo que se esté haciendo análisis solar en general el sol es cero la luz ambiente es 70 o más y las sombras en general 23 el fondo generalmente usamos un background con los colores editados que vienen por default salvamos el template de visualización para usarlo de base en el tratamiento de las imágenes similares pero generalmente los desactiveamos para retocar cada una de las visualizaciones la próxima acá estas son las fachadas de una escuela en Mendoza tienen aplicado un template que posteriormente fue desactivado para modificar árboles autos y transparencias la próxima bueno sobre escribimos ¿cuál es? la 8 bueno en este cuadro que usamos todas las opciones al terminar el tratamiento para terminar el tratamiento de las imágenes sin subordinar la paqueta a la necesidad de una visualización las líneas de proyección las usamos en las axonométricas y en las cámaras modificando espesor y color generalmente el espesor es 1 y el color es gris oscuro también en la mayoría de las imágenes sobre escribimos el patrón de superficie generalmente con sólidos para cambiar el color de los elementos las transparencias también las usamos mucho para distintas funciones y por último los patrones de corte los usamos muchísimo pasando esta casa esta casa es en un terreno de 866 en Buenos Aires en esta imagen está usado un template y después se fue destildado para aplicar las transparencias en las medianeras para mostrar los interiores de los servicios y del patio la próxima bueno elementos externos al programa usamos árboles bajados de internet plantas que son familias modeladas por el estudio personas y árboles RPC autos bajados de internet preferentemente modelados en Revit y familias en general bajadas de internet o modeladas en el estudio a la izquierda hay dos árboles el tipo 1 y el tipo 2 que fueron bajados de internet a estos les aplicamos color transparencias tramas o les modificamos las líneas de proyección de acuerdo a nuestra necesidad lo que nos da una gran variedad de lecturas del mismo archivo los archivos RPC los usamos sobre escribiendo el patrón de superficie y las transparencias los autos que siempre preferimos los modelados en Revit les sobre escribimos el patrón de superficie y generalmente le agregamos una mínima transparencia usa más plantas pastos y árboles modelados por el estudio la próxima bueno ahora está dividido en las visualizaciones que elaboramos plantas vistas cortes axonométricas por niveles axonométricas axonométricas cortadas despieces cámaras y cámaras cortadas la próxima este es un conjunto de viviendas en Nordelta en todo el modelo están sobrescritas las líneas de proyección con un mínimo de espesor y una punta color gris oscuro la planta de techos es el top del view cube el pasto está sobrescrito con algo de transparencia en los taludes los árboles modelados por el estudio ya que esta familia bajada de internet no tiene lectura de planta la vista es el front del view cube los árboles están bajados de internet en la vista y están transparentados al 100% las palmeras tienen halston y los autos están sobrescritos con transparencia la próxima esto es un complejo educativo en Mendoza la planta de techos es el top del view cube los árboles modelados por el estudio las vistas tienen las dos el mismo template que luego fue desactivado para tratar árboles autos y algunas transparencias la próxima este es un proyecto de un hotel en el Uruguay el template elaborado en la vista axo del proyecto sirvió para sacar plantas vistas cortes y todas estas vistas que son el front right left y back del view cube en las vistas después desactivamos el template para acomodar las sombras y los árboles de acuerdo a cada una de las visualizaciones la próxima este es un corte son cortes de la maqueta del teatro San Martín los cortes tenemos un problema en el estudio hay dos versiones en mi estudio unos con shade y unos con height para que parezcan cortes de CAD por supuesto que a mí me gustan los cortes con shade y a la otra parte del estudio con height yo prefiero a mí me resultan mucho más expresivos y además pueden tener toda la información que necesita un corte además del color y demás la próxima además la sombra propia ayuda a leer las distintas profundidades de los ambientes sin necesidad de estar poniendo tramas y demás la próxima esta es una planta de la municipalidad de Chivilcoy que no no está sacada del view cube como en general tratamos de sacar las plantas sino que está vista de todo como una planta solar de techos porque necesitábamos poner las grillas y datos que no permite la planta del view cube la próxima esto es un conjunto de viviendas en Nordelta y también la visualización es en planta por la necesidad de poner los símbolos 2D las flechas de acceso de circulaciones y demás que tampoco lo permite la vista de view cube la próxima estas son axonométricas por niveles en el teatro San Martín estas visualizaciones son tratadas con un template que siempre sí es respetado lo que cambia son los niveles de arranque de cada imagen las sacamos del view cube orient to view floor plans para asegurarnos que el nivel que corresponde a cada una de las plantas elegidas la próxima este es el CGP12 y además que son útiles para mostrar los distintos niveles son muy útiles en el modelado de la maqueta siempre bajamos la parte inferior del section box para tener la vista completa del edificio la próxima este es un complejo educativo en Mendoza y en estas imágenes se ve la diferencia entre sobreescribir o no las líneas de proyección las imágenes de la izquierda no están sobreescritas y las de la derecha tienen un espesor de punta muy fino y un color gris bueno bueno ahí está sí se ven como que las de la derecha son más suaves más blanditas que las otras que son un poco más duras la próxima ¿cuál es? 23 esta es una casa en La Paloma Uruguay en estas dos visualizaciones se usó el mismo template pero en la segunda cambiamos la orientación del sol solo eso hace que el agua de la pileta se vea de distinto color lo importante en estas vistas por niveles en estas axonométricas por niveles es no modificar el template así queda siempre todos del mismo punto de vista además si sacan imágenes y después las pasan por Photoshop es como que va creciendo el edificio se va completando el edificio tranquilamente la próxima bueno estas son axonométricas de varios proyectos distintos ahí en las axonométricas es donde trabajamos los templates una vez ajustado usando el view cube de top sacamos la planta de techos front right left back las vistas y cortando la maqueta con el section box los cortes esto nos da mucha coherencia a una presentación y realmente es muy rápido para la confección la próxima este proyecto tiene un template trabajado en axonométrica este fue aplicado a todas las visualizaciones vistas cámaras aéreas y peatonales la próxima esta axo no tiene ningún template su imagen depende de los materiales creados al construir la maqueta es importante trabajar los materiales pensando en la imagen final la próxima esta axonométrica es el origen de las imágenes de la triopositiva 13 duplicando la axonométrica sacamos cuatro vistas del proyecto y la planta de techos el template trabajado en esta axo lo usamos en todas las cámaras peatonales y aéreas que presentamos la próxima esta maqueta despojada de autos árboles y gente sirvió para sacar infinidad y realmente infinidad de visualizaciones que los proyectistas de este conjunto que nos contrataron a hacerles la maqueta terminaban en Photoshop el template fue trabajado en axo la próxima estas son las visualizaciones completas de las axonométricas por niveles que mostramos en la diapositiva 20 la próxima esta es la municipalidad de Chivilcoy el template elaborado en esta axo es el que generó las visualizaciones de la documentación de todo el edificio la próxima estas axos salen de visualizar a través del view cube distintos call outs definidos por las necesidades de mostrar el proyecto tienen aplicado un template que fue definido en la axo general del proyecto la próxima en estas axos cortadas es lo mismo tienen el template de la diapositiva 29 la próxima esta axo tiene aplicado un template elaborado en la axonométrica general y está cortado por un section box en el eje del edificio es el teatro San Martín la próxima lo mismo que la anterior pero mirando para el otro lado la próxima estas axos se generan cortando el modelo con section box en tantas direcciones como sea necesario para mostrar la maqueta la próxima estos son despieces con section box estas visualizaciones se generan usando dos comandos cortando el modelo con section box y despiezándolo con displace elements tienen aplicado el mismo template del axo general en la axo de la izquierda se transparentó la pared de la sala en la axo de la derecha se transparentó la losa del cielo raso la próxima estas axonométricas se generan despiezando con displace elements y tienen aplicado un template definitivo definido en la axo general en las dos tienen sobrescrito transparencias en algunos elementos la próxima esta visualización se trabajó despiezando con displace el techo del área de la biblioteca y transparentando los techos y muros de la línea municipal la próxima estas visualizaciones ya son cámaras son más complejas porque como usando shade no podemos manejar el entorno y cuando es necesario pasamos como se ve ahí arriba directamente a a Lumion ¿qué número es? 39 si pasamos muy fácilmente a Lumion y ahí sacamos renders la próxima como siempre en estas cámaras está aplicado el template de cada proyecto la próxima las imágenes interiores son más sencillas desde el punto de vista expresivo pero si el espacio no es bueno no ayudan a la lectura del proyecto la próxima como cualquier visualización la maqueta tiene que estar muy bien dibujada eligiendo familias de equipamiento de buena lectura en Revit la próxima en cada punto de vista está aplicado el template general pero después lo destildamos para poder cambiar la luz del sol para setear la más conveniente para cada visualización la próxima muchas veces los planos de color colaboran para mostrar los espacios la próxima muchas de estas imágenes tienen apagados elementos que molestan a la entrada de luz o en las visualizaciones la próxima en la imagen de la izquierda la medianera transparente le agrega información a la visualización en la imagen de la derecha las transparencias de todos los materiales de planta baja permiten la comprensión del espacio del interior de la planta baja de la escuela la próxima cámaras con section box las imágenes de la derecha surgen de aplicar el section box a las cámaras de la izquierda el template es el mismo en las cuatro imágenes la próxima esta cámara toma siete pisos del área pública del Teatro San Martín la próxima estas son cámaras con section box que corta por las salas en ambos lados mirando para adelante y para atrás la próxima la imagen de la izquierda ¿es verdad? sí la imagen de la izquierda es una cámara como la de la diapositiva 49 pero con el observador en el segundo piso del teatro la de la derecha el section box corta el área de apoyo la próxima esta es una cámara con el section box pasando por el eje del edificio la imagen fue colocada en una lámina para poder ponerle los textos porque al ser una cámara no admite que le escriban los textos en el mismo archivo el template de esta imagen fue elaborada desde el archivo central de la documentación la última esta es otra cámara colocada para ver la sección longitudinal del edificio y este es un template creado desde una axonométrica que tiene equipamiento y demás aplausos gracias 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 gracias